Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. TV Azteca sigue intentando descifrar la fórmula perfecta para poder llevar a Hexatlón México y el resto de sus realities a la cima del éxito, tal y como lo habían estado haciendo hace unos años. Y aunque puede que la experimentación con nuevos aspectos al aire no fuera la mejor solución, y es que introduciendo nuevamente un cambio de horario en el programa de Azteca 1, Hexatlón México agregará un día más a la semana, siendo ahora los domingos los días para dar a conocer el eliminado en la competencia, intentando así alargar lo más posible la competencia. Y es que desafortunadamente este cambio ha molestado bastante porque muchos fanáticos aseguran que se cortará por completo el ritmo que había tenido el programa, siendo el rating el más afectado. Y es que el cambio en Hexatlón México en realidad será simplemente de día, teniendo programas de lunes a viernes en punto de las 7.30 pm y los domingos ocupando el lugar de MasterChef Celebrity México. Sin embargo, parece que esta decisión solo estará perjudicando a la producción, siendo muchos fanáticos quienes ya han señalado que no buscan ver la eliminación el día domingo y que incluso prefieren estar atentos a redes sociales para ver el avance del reality mediante spoilers. Sin duda, Hexatlón México se encuentra en un fuerte predicamento, ya que si pierde a sus espectadores semanas antes de la gran final, el evento culminante de la temporada podría convertirse en un completo fracaso. O al menos esto es lo que comentan los seguidores en redes sociales. ¿Ustedes qué opinan? No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo. Si quieres estar informado, te invito a que te suscribas. Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!